¿Qué has hecho con mi vida lo que tú has querido? Te vi todo lo que pude de ti y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible Pero déjame besar una vez más porque ya no voy ¿Qué has hecho con mi vida lo que tú has querido? ¿Qué has hecho con mi vida lo que tú has querido? ¿Qué has hecho con mi vida lo que tú has querido? ¿Qué has hecho con mi vida lo que tú has querido? El amor se le está sentiendo, no quiero quedar solo en el camino Viva ella porque me da miedo, que no es como el ave, me quedo sin vigo Viva ella porque me da miedo, que no es como el ave, me quedo sin vigo Enseñame como te olvido Yo tenía el presentimiento de que tú, cualquier día no me quedabas Pero no, en ese caso el corazón era ciego a mi esposo Solo hacía la verdad de tus deseos, sin pensar en mis ojos Y ahora voy a dar un tanto de tu final, nunca me quedé en mi tierra Te confío, que no es como el ave, me quedo sin vigo Y ahora voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido, te logra por ti De la vida llenando, no se puede ganar Corazón, si te ves tu cuerpo Corazón, si te ves tu cuerpo Que el amor se le pate el tiempo No quiero quedarte, no quiero quedarte, no es como el ave, me quedo sin vigo No quiero quedarte, no es como el ave, me quedo sin vigo No quiero quedarte, no es como el ave, me quedo sin vigo No quiero quedarte, no es como el ave, me quedo sin vigo No quiero quedarte, no es como el ave, me quedo sin vigo Que el amor se le pate el esperando, no es como el ave Y ahora voy a dejar que debarte, no es como el ave Tras marG